¡Ah, espera! ¿Tu identificador es Ajax? ¿En qué pensaban tus padres? La 9 de Estellos. Cuanto más la demores, más veces estallará. Aturde y ciega al enemigo. El escudo balístico. Tiene espacio para un arma y se transforma para ofrecer más cobertura. Es super cañero. La habilidad y el saber son armas. Domínalos y tendrás más opciones. Ajax.